Envidiosos de me hablan mal Los tengo de frente, nunca dicen nada Sobran los envidiosos que de mi hablen mal Pero no me interesas, salgo a patrullar Me presento a este que ando, eso nunca va a cambiar Nunca va a cambiar Y ahí vamos pegando con todo a nuestro frente Te atajo gris, vieras que machín se siente Un quemadero que se arme en caliente Pa' que los perros nada más nos pelen el diente Y se siente la envidia que nos tienen varios vatos Se la pelaron aztequeando, no es pa' un rato Siempre al vergazo, pendiente, zumbando Yo un gangsta, levantando el cuadro de aztequeando Y que le raspe el ring cuando va a tirar relajo De pintura gris mamalona la atajo Dos, cuatro, dos rines que lucen estos vatos Por Austin ahí lo miras, patrullando Y hablando de envidias, que no hacen nada Puro perro que no más me ladra y ladra Las cosas claras yo no me ando con rodeos Y de puras pinches perras como ustedes me rodeo Mis bitches, siempre ando bien firme capiche También las zumbos solo, yo no ando pidiendo chiche Les dije, pa' que el envidioso bien se fije Que si hablan a la espalda de frente son puro pinche Cuerco, siempre voy raspando el pavimento Los rines veinticuatro, mira bien yo no te miento Y ustedes son puro cuento Yo me la paso tranquilo y contento Envidiosos de me hablan mal Los tengo de frente, nunca dicen na' Sobran los envidiosos que de mi hablen mal Pero no me interesas, salgo a patrullar Yo te sento aztequeando, eso nunca va a cambiar Nunca va a cambiar Siempre en el buen camino, con Juanito Treviño Sabe que pedo aquí la paso bien al tiro Y miro por mi cuadro pura gente de aztequeando Me la rifo donde sea, por todo tejas un bando Mamando, son varios que hablan mierda Porque puede siempre inventan algún chisme, pero pues nada me saben No se claven, chupen despacio no la acaben Si no tiran mordidas ya no ladren Chequen bien el dato pa' que sepan bien quién soy El cata del cuadro aztequeando Simón Mamalón, puros carros, puras trocas patrullando Pura caravana buena ven pasando Voy quemándoles llanta, este pedo se prendió La tajo es mi troquita con los rey de su exterior De todo bien perrón pa' salir con las jainas No presumo de billetes, pero hay algo que aliviana Y esta vaina, así se lleva Botellas de bucana, morritas loquera Vida parrandera, así me gusta disfrutarla Y al que me ha tirado esquina, yo le ayudo sin pensarla Me gusta costearla, pues le caigo pa' los antros Bien tranquilo, ando en lo mío, yo no soy alucinado Yo me la llevo bien calmado Y el Juanillo Treviño bien firme conmigo a un lado Se le ha pasado el rol patrullando el vato Vayan a Austin Texas en el par chilcano La lleva de relaje cuando pega la paseada En compañía de su esposa y de su pequeñita Sara Tranquilo, me gusta llevándola bien calmada También tengo varias armas, pero no son pa' enseñarlas Bandera arriba y sin bajarlas De repente me miran que cambian varias patrullas Cuando zumbo vivo al cielo porque vida pues solo es una Tal vez no haya afortunas, pero poco pa' mis gustos Pa' mi esposa, pa' mi hija y me la paso bien a gusto El Juanillo Treviño siempre anda aquí el mero punto Envidiosos de mí hablan mal Los tengo de frente, nunca dicen nada Sobran los envidiosos que de mí hablen mal Pero no me interesas, salgo a patrullar Me presentaste que ando eso nunca va a cambiar Nunca va a cambiar Oye, ya tú sabes quién más Desde la media guerrilla, guerrilla me usé Presentando la versión uno Yau Y un saludito de partel para su jefecito Elías El Jamoras, el Tirilla, el Juanillo Treviño Saluditos pa'l Jesús, el de la Hummer, el Chris Treviño Al Junior, el de San Antonio Pa'l Casper, el Tilín El Kenny, el Pelón El John, el del 300 negro Para toda la banda de Austin Tejas Yau Y esta es la versión uno Guerrilla me usé Sí Sí